así es comenzamos con otro vídeo y aquí estamos con holguita yo no sé pero no sé si soy yo que pero la veo como un poquito triste no sé si pasa algo yo creo que si yo creo que con el ever andan un poquito sí que se fijaron verdad no fui solo yo todos se iban fijado que la holga pasa algo ahí con él es simplemente que a veces la pena no hay por favor o sea que si andan peleado ya que él hiciste o que te hizo nada segura holga segura no pero es que abojete abojete nota y este notas todito ahí se le nota todito bien de verdad aunque vos no me creas aunque no me creas vamos a ver bien el agua que chula o viendo en fe ya está bonita pues sí sinceramente fíjate que no sé pero lo que te gustó no pero a mí no me vas a dar mentira a mí no tan fácil me das atol con el dedo no es que no entiendo por qué me dejé la pregunta qué opinan ustedes verdad que sí porque fíjense que hablando de los cabales eso tiene que dar un beso en cámara es mentira porque varias veces se han salido besándolo en recámara entonces yo te pregunto por qué ahora dicen que no 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 es vergüenza y también vergüenza digamos vergüenza digamos es casi detrás de las paredes así se han empezado es vergüenza si no es como que darlo conocer que uno se ama exactamente por eso ya miren a la que quiera me ando comiendo donde quiera es que así tiene que ser lo amo de verdad ya de veras lo ama y yo también a ver a estuardo le vi de ahí le vi de lo vi de también una mirada bien triste una carita bien apagada no sé si así es ok qué pasa qué pasa usted no va a sacar de la duda porque la holga no quiere realmente quedamos nosotros de acuerdo que nos íbamos a ver vaya ahí va saliendo ahí va saliendo resulta que la holga llegó un poquito tarde y como llegó tarde entonces yo estaba este con otra persona y holga te puso el muuuu no 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 le he puesto los pernos pero estaba con don ramón ella eso es lo que piensa ella eso es lo que piensa y por eso anda entonces por eso es que anda molesta eso es holga tenía que decirlo es que holga yo les pregunte si lo podía decir o no entonces eso es por eso es que la holga anda así holga no tengo no tengo flores para pedirle perdón pero luego a este tallo y cebolla por fin ella pues este el detalle el que cuenta pero la bol quien es el enojado entonces ella tiene que estar enojada bueno la enojada pero realmente yo como no voy a andar peleando a este mango el palo de mango ese mangaso un poquito mal hecho pero pierde nada no sé que vos sos el que andas enojada con ever así mejor estuardo es mejor ever ella es la risca ella es mire yo me la acerco y ras de corre mire 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 holga déjate amansar holga vaya para que vean que pues si ya ya está surgiendo pues si hay que hariz cuando esta por tranca eso si se me nota que tiene reflejo espérate es que estoy hablando con gente seria ahorita bueno gracias holga eso me dio ya holga por fin no es que eso que di que te hizo vos holga eso que te hizo Stuart Stuart hoy le digo Stuart está bien bien crítica la cosa verdad porque imagínate este como fue que había quedado de ver que nosotros iba a ir a comerse un sándwich y van a ir por a desayunar juntos pero resulta que ella le agarra un poquito la tarde entonces y una compañera de la escuela que tenía años de nuevo la verdad anteriormente Ray eres una ex compañera de la escuela perdón me corrijo entonces la cosa fue que ella me holga me vio yo no sé yo ni la vi que ella llegara verdad pero ella pues supuestamente me vio cuando yo estaba desayunando con mi ex compañera de la escuela entonces no me dijo nada igual y este yo me di cuenta por otras personas y ahí fue donde esta hembrita entró en celos holga ¿a vos te dio celos de verla con la muchacha? de 100% fíjese yo le voy a decir algo Stuart fíjese que con ese tallo de cebolla que le dio la convención si ya voy a dar otra cara ya ya se le va a tirar ya se le va a tirar con mordida no, no, yo no soy tan fácil va, ella no es tan fácil de contestar eso me llega fíjate vos porque uno también no si y si le lavo los trastes ahí es otra cosa es que a la esposa le gusta mangonillar mangoneta ah si no, mejor déjale que te lave la ropa va que si fíjese que tengo un guacalada la ropa es que una cosa es ser novio y otra cosa es ser esclavo pues si pero puede ser también esclavo esclavo pues si entonces Olga fue un malentendido Ever no estaba haciendo nada solo estaban de la mano y abrazado pero era porque ella tenía frío es que fíjese que ahora aquí espérate ahora aquí es que ahora se ha puesto de moda eso que los amigos andan de la mano o abrazados fíjese ahhh la práctica yo también si la agarrote que anda que el mundo no uuuh eh vámosle yo le voy a la bolga y ustedes a quien le van uuh 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 la bolga gana no peito le va a la bolga jajaja vaya me la voy yo pues a usted va vaya uy que feo se oyó va jajaja 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 yo lo repollo a él lo repollo ni va a pedirte disculpas no me va a hacer más grande el problema no dale si si tú lo dices que yo pues ya lo voy a la vez estos van a salir peleados no es mejor que no le sigan mucha no si arreglalo mejor si se quiere dar duro eh cuadrate le voy a enseñarle vos cuadratele no te vas a hacer pura gallina y lo vas a agarrar del pelo ay si quiere pelear usted este este pelea y usted sola y que él se va a molestar las uñas el gran timber cuesta si y él fue el del error y a vos te ya 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 estuvo ya es la convención de las colitas de mi oye hola yo te va a agarrar ya saben ya hasta El puro diablo, el cachudo y hasta humo. No, yo soy el divino peludo, nada más el divino peludo. Pues si entonces, ¿ya les pasó el enojo o qué? Así si es bonito enojarse. Holga, no te dejes Holga, tírale patada. Ahí estamos. Ahí es donde cae el dolor. Es donde cae el dolor. Pobre René. Ya sabe los puntos estratégicos. No, va a creer que yo voy a hacer eso. No, Dios guarde, me mete presa. Pues si, entonces ahora si se van a chupetear. No, imagínese. Me tienen que contestar porque no está tan fácil eso. Imagínese a usted que es un novio. Y cuando ya se han casado, estos podrían hacer. Ay no, estas van a tener una vida. No. Ah, ahí el cabalito le queda en el lomito. Mira, eso era defiéndome que usted me quiere tanto. Sí, lo quiero, pero no. Yo les digo que imagínense ahorita cómo andan. Y ya cuando estén casados va a ver cómo van a vivir. Un consejo sabio pues. Pobrecito, estos solo peleando van a pasar. Un consejo sabio es que respétese uno al otro. Eso es lo único. Que ellos tengan confianza y respeto que es lo más importante. Pero el problema de ellos es que está uno solo y le llega alguien allí. Es que muchos amigos tienen los dos. Sí, no tienen que tener muchos amigos. Ninguno ni el otro va a poder ver con amigos porque allí hay problemas. Y ya no sigamos con los amigos. Y mejor tengamos los confianza pues. Es que nosotros no somos grandes sin vergüenza. Sí, grandes sin vergüenza. Díganle unas palabritas ahí románticas. Unas palabritas. Unas palabritas. Palabritas, corrección. Es que no soy yo tan pro. Y como la Laura ya está pelando. Pelando ya me viene. Están en la gente en cama. Seguimos bien jubiados. Sí, eso ya lo habíamos fijado pero no sabíamos cómo decirle. ¿Qué pasó? Oiga. Oiga. Tomate. Barriles. Tomate, cebolla. Vaya, barriles. Cómprale una a la Olga porque se bañe todos los días. No, me imaginas que tal. ¿Qué tal? Me está al lado. Alguien te escuchó un veto y la dejan ir debajo. Un gran bajo que está ahí por aquí. Y sigue, Olga. Yo cuando estaba chiquito, lo practiqué un tiempo. Ay, déjelo que yo lo estoy escuchando. Si, yo le dije que le dijera unas palabras. Bonitas. 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 Romanticonas. Dulce. Pero no le voy a decir dulce de panela. ¿Dónde está mi librita de azúcar? Sí. Aquí estoy. Qué dulce tu amarga vida. Ohhhh. Oh my god. Ay, sí me va a dar. Ese sí fue bueno. Estuve a lo volte. Estuve a lo volte. Mira Olga. El frijol, el arroz. El frijol. Rijo. Al suave me dijo que fue el gran amargado. Pero yo estoy viendo quién es el amargado. Y yo lo chistando, pues me mire ella. Ah, sí. Depende de la boca. Esa es la gran laiza. Oye, la gran laiza te dijo. Mira. La gran cara y caballo. Te quise ver el pecho. No, no, no. Y hablando de eso, toda la leña ya se consumió, eh. Ya se consumió, eh. Ya se consumió. Y el problema está que después me voy a buscar leña. Yo no le voy a buscar leña. No, pero van a buscar leña solo ustedes dos. Pero yo también voy a andar con la cámara ahí. Ahí. Pues si uno hay que andar a donde la noticia lo llama. Pues sí. Más que debo. Porque ella anda con cámaras escondidas. Pues sí, con cámaras escondidas. Hombre, está fregado. Se vuelaba así. ¿Por qué? Bueno, diga muchachos. Ay, miren esos niños tan chiquitos y ya andan diciendo mamacita. ¿O no lo dijeron así? No, no. No, no. Usted también lo dijeron así. ¿Y cómo dijeron? Para Laurita que la conozca. Ya Laurita dijiste. Papasito le dieron. Ah, a Estuardo le dieron así. Papasito le dieron. Ay, pobrecito. Están chocos los niños. Pues sí, entonces pues. Yo ya me voy, miren. Lo van a dejar a uno solo con. ¿Ah? ¿A vive? Sí. Ya sabía. Con este Estuardo cuesta, amor. Qué hombre más terno. Imagínese, no lees un futuro tengan hijos. Te estoy escuchando. Ay, tío. Yo lo que no entendía es porque Estuardo de años está joven, pero la cara lo compromete. Dijo X persona, va. Ajá. Pero es que es muy amargado, eh. No, que siga juntando juegos nosotros aquí. No, Estuardo. Es que mire a ver. Después de los 10. No hombre, el bicho está viejo. Estuardo. Con una menor de edad. Estuardo. Es que son mentiras. Usted no tiene cara de veterano. Es una joven. De guerra. No pues, de viejito pues. Ya. Mentiras. Esa persona que le dijo eso, se lo dijo a ver por qué. Porque no me quiere. Ajá, porque no la quiere. ¿Por qué me dijiste así? Porque ya lo dijiste vos, porque no te quiero. No hay. ¡Ahhh! ¡No hay mocarilla! Hagan los muñequitos y denle dos puntos a la Olga y a Estuardo. Nada. Es que es el que le gusta meter cizaña. Sí, él es el cizañoso. Ahí, ahí, déjela que me ande buscando, ya va a ver. Oye, Olga, oye. Oye, telo. Que vas a andar buscándolo, va vos. Y él te va a buscar a la hora del almuerzo porque le des comida. Él piensa que yo no nos hagas, yo no hagas. ¿Vos andás brava? No, no, no. Tampoco. Mariela ya sella la cara. Jeeeeeeeeeeee Ese amor nunca lo iba a visto yo, Mariela. Ni yo. Que se ataquen a muerte. Ese trato de amor no la verdad. No, yo tampoco. Y a los años que yo tengo, jamás lo iba a visto. Sí, a mí mi novia nunca me iba a tratado así. Oye, yo dijo que era guacalia. Le digo nunca por su condición. Y él como ya quiere otro espejo, por eso lo dice. Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees. Uy, tan buen. Y vos estabas ahí cuando quebré los espejos? Si? Entonces por vos se quebraron? No, porque yo estaba al otro lado y vos estabas enfrente Si así es amor, se imagina... No, no, pero de ahí... ¡Besos! ¡Besos! Estamos en el odio muchas Más pues bicho! Es que lo como los dos, somos bien locos Si, los dos... Los dos son locos y maduros también La verdad si... Aquí voy a aprovechar y le voy a decir todo Que viejo de edad, pero es maduro Sí, tiene mente de bichito, hace cosas de bichito Estuardo, que se gana? Madure! No hombre... Que se gana con andar puro bichito? Y usted quiere ganar, ya me estoy envergonciendo todo Ya vienen los trabajadores ya Ya me siento pero lo olviden Ya vienen, ah bueno Ya casi va a estar el almuerzo Ya casi Ya casi, ahorita solo falta juntar... Pues si entonces Se lo van a dar o no se lo van a dar Y no esa persona se va a resentir y pues si Y es alguien importante Cállate vos, casi el presidente Ajá No hay un bukele Donald Trump Donald Trump Pues si estuardo Tienes en el queso pues Y menudo traje De veras, de veras bichos y... Y el ramito de... De flores que cachaste vos ahí lo tenés pismo Ah, excesivo A final de recuerdo me va a quedar pues no me cago Si, porque así con ese hombre que llevas creo que... El colmatocho lo va a quedar Ojo te va a decir Acompañémoslos nada más Va a beber Fíjese que a mi me encantaría casarme Fíjese... Del pelo? No, pero ya con marido Ah bueno pues... Jajajajaja Pues si antes de casarse Hasta dejo ya... Ya avivar el juego Si le gustaría casarse Me gustaría casarse pero no del pelo así Pero no ha hallado la novia todavía Es que mire pues la cosa es que Para empezar con Olguita tenemos poquito tiempo de andar juntos Entonces primero tenemos que conocernos un poquito un poquito más, ya cuando nos conozcamos más entonces, a fondo no tanto así va pero bien, y ya cuando sepamos tratarnos de una forma que consideremos adecuada ante nosotros dos, entonces ahí podemos ya pensar en dar el siguiente paso, ah bueno que es el casorio el matrimonio es algo pues muy serio pero ahí lo vamos a dejar y lo vamos a descubrir ahí en el otro video, que opina la Olga también de lo del casorio yo así le pidiera matrimonio, como le pidiera bueno, lo vamos a al próximo, sí, para el próximo chévere, para la otra